Con una inversión superior a los 6.600.000 pesos, el gobernador Fausto Vallejo entregó a policías ministeriales acreditables de Michoacán 25 vehículos y 10 motocicletas equipadas como patrullas. Licenciado Jacén Sandoval Maldonado. Licenciado Vicente Octavio Ayala Ramos. Licenciado Andrés Bedoya Tavera. El mandatario destacó el trabajo coordinado entre gobierno federal y estatal en materia de seguridad. Y continuaremos trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales para combatir el delito y recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sin protagonismos ni lucimientos personales por los logros. Fausto Vallejo reiteró que la meta es que Michoacán y sus habitantes recuperen la tranquilidad. No descansaremos hasta devolver las condiciones de la certidumbre, la tranquilidad y la paz a todos los michoacanos, que es un compromiso de todos. También se anunció la homologación de salarios a elementos policíacos del Estado, así como la realización de un censo biométrico para garantizar la erradicación de la corrupción en las corporaciones. El próximo jueves se dará inicio del censo biométrico de todo el personal de la institución, mismo que consiste en tener de manera electrónica el registro biométrico de la voz, de las huellas dactilares, ADN, fotografía con media filiación, así como los documentos correspondientes para obtener la clave única de las instituciones policiales. En el evento, los titulares de las corporaciones policiales del Estado se comprometieron a seguir trabajando coordinadamente con la Federación para recuperar en la entidad el Estado de Derecho. Hoy en Michoacán se trabaja coordinadamente tanto en las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, como también la más importante, la que aplica la misma, el Supremo Tribunal de Justicia. Previamente el gobernador Vallejo, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, realizaron un recorrido por las instalaciones del C4, en donde supervisaron las acciones de inteligencia y el uso de tecnología para la prevención del delito en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.